Buenos días, muchas gracias a PROMPERÚ en primer lugar por la invitación, a ustedes también por su asistencia, saludos a quienes están presentes hoy aquí y a quienes nos siguen también a través de la transmisión en vivo. El día de hoy vamos a tocar un tema de logística, de distribución física de mercancía bastante especializado, porque no vamos a hablar de las mercancías en general, sino de una bastante puntual y directa, que es el envío de mercancías peligrosas. Antes de iniciar con el desarrollo de la ponencia, algunos apuntes interesantes. El primero de ellos, el concepto mercancía peligrosa no debería de sonarnos a un tipo de mercancía que se exporta poco, que se distribuye poco, que se mueve poco en el mundo, todo lo contrario. Las mercancías que se denominan peligrosas, y hoy vamos a profundizar en el tema, son mercancías que forman parte de la cotidianidad del comercio internacional. Es decir, conforme veamos algunos ejemplos y vayamos hablando de las clases de mercancías, no me quiero adelantar aún, vamos a darnos cuenta que muchas mercancías que se comercializan de Perú al mundo y del mundo a Perú, forman parte de las mercancías peligrosas. Entonces, probablemente nosotros, dentro de nuestro proyecto de negocio, sea que tú eres un emprendedor o dentro de tu desarrollo logístico, sea que tú seas un operador de carga, vas a en algún momento seguramente toparte con una situación en la cual debes transportar mercancías peligrosas. Así que esto es de suma importancia para el conocimiento de todos los interesados en la logística internacional. Ahora, aquí también en la portada vemos la palabra envío de mercancías peligrosas. Claro, porque en realidad toda la gestión de los embalajes, de los análisis de mercancías peligrosas en general, tienen que ver con el envío del producto. Es decir, quien hace el envío desde el punto de origen a destino es aquel que tiene que manejar esta información. Y en este caso, no estamos hablando solamente de empresas que van a exportar, porque nosotros, por ejemplo, sabemos que existen los incoterms, ¿correcto? Y en varios incoterms, o términos de compra-venta internacional, en varios incoterms el importador asume el flete desde origen. Entonces, esto es una materia que concierne al exportador que va a asumir el flete y, por lo tanto, todas las coordinaciones del mismo. Y es un tema que también es de importancia para el importador, o sea, aquel que va a traer mercancías a Perú y que debido al incoterms está asumiendo el flete internacional. Entonces, hay una importancia general aquí, ¿no? Esto como para ir un poco reflexionando, interiorizando lo que vamos a seguir escuchando. ¿Ok? Esta es nuestra agenda de hoy para este tema. Vamos a hablar sobre las mercancías en general. Luego vamos a conocer cuáles son las regulaciones internacionales y nacionales para el tema de las mercancías peligrosas. Vamos también a conocer cuál es la clasificación de las mercancías peligrosas. Entenderemos ahora que hay nueve clases de mercancías peligrosas. Vamos a aprender cómo se identifica una mercancía peligrosa que existe un manual del YATA. Vamos a profundizar luego más qué es el YATA. Un manual sobre mercancías peligrosas. Veremos también cómo es la estructura y aceptación de una carga peligrosa en la vía aérea, que es donde normalmente se mueve. Y hablaremos un poco también de la vía marítima y algunas conclusiones finales. ¿Ok? Y para poder conservar el orden de la ponencia, yo les voy a pedir, por favor, que las preguntas que podamos tener las dejemos para el final. Váyanlas anotando, que aquí vamos a tratar de resolver todo lo que esté a nuestro alcance. Muy bien. Lo primero que nosotros debemos entender es que la mercancía peligrosa, así como cualquier tipo de mercancía, tiene un principio básico cuando nosotros vamos a hacer una cadena de DFI. Para aquellos que no están de repente familiarizados con el término DFI, DFI significa distribución física internacional. Vuelvo a repetir, distribución física internacional, DFI. Y la distribución física internacional, ¿qué es? El traslado de una mercancía desde un punto de origen hasta un punto en destino. ¿Correcto? Desde un punto de origen hasta un punto en destino. Ese punto en destino normalmente lo va a dictar el incoterm, ¿verdad? Es decir, a veces yo como exportador voy a entregar en puerto de origen o en aeropuerto de origen, a veces en aeropuerto de destino, descargado en almacén, hasta lo más complejo que puede ser un door-to-door o lo que conocemos en los incoterms como un DDP. Entonces, la mercancía peligrosa obviamente también hace un trabajo de DFI, de distribución física internacional. Entonces, por lo tanto, este plan logístico de mercancías peligrosas debe respetar y tener como objetivo estos principios fundamentales que estamos viendo en la pantalla. Que las mercancías lleguen bien y que las mercancías lleguen a tiempo. Eso es básico. Yo puedo tener un muy buen plan de exportación en el sentido comercial, pero si finalmente el producto no llega a manos de mi cliente afuera en las condiciones de estado, es decir, correctamente embalado, sin ninguna ruptura, sin estar descongelado, etcétera, debo entregarlo en esas buenas condiciones y a la vez, a la vez, debo entregarlo a tiempo. Cualquier logística, y las mercancías peligrosas no son la excepción, cualquier logística de envío debe perseguir dos cosas a la vez, que yo pueda entregar a mi cliente el producto en buenas condiciones y que se lo pueda entregar en los tiempos en que se los he prometido. Llegar bien y llegar a tiempo. Sabemos que en el comercio internacional los contratos no son obligatorios, pero no vamos a esperar a tener un contrato que nos penalice tantos dólares por día de retraso para recién preocuparme en que esto tiene que llegar en buenas condiciones y a tiempo. Así que, por ahí debemos empezar. Siempre recuerden esto, aplicable para mercancías peligrosas y para cualquier otro tipo de mercancía también. Cuando yo hago una logística de envío, tengo que hacer que el producto llegue bien y llegue a tiempo. En un exportador, esa es una de las partes más importantes para fidelizar clientes. Muy bien, para hablar de mercancías peligrosas, primero vamos a hablar de qué es una mercancía. Entonces, fíjense, aquí en la pantalla decimos que la mercancía es el núcleo, hablando un poco en metáfora. Y cuando uno usa la palabra núcleo, habla de la parte principal, central, medular, ¿verdad? Y eso es correcto, porque nosotros, ¿qué negociamos? Negociamos mercancías, ¿verdad? Si no existiera una mercancía, no tendríamos nada que enviar. Y una de las grandes dificultades que tiene la exportación es que el producto debe superar tiempo y distancia, ¿verdad? No es como una exportación de servicios, por ejemplo, ¿no? Una exportación de servicios no se malogra, no se rompe, no se pudre, no se descongela. Pero una exportación de productos de tangibles es donde está toda la complejidad. Entonces, nosotros debemos saber tratar la mercancía entendiendo que es el núcleo principal del negocio y que yo siempre voy a tener negocio si esta mercancía la entrego de la manera correcta y en el tiempo correcto, como lo habíamos hablado en la lámina anterior. Entonces, nuestra razón de ser como emprendedores es la mercancía, porque eso es lo que nos va a mantener en el negocio, entregar una mercancía de manera correcta y puntual, sea que usted es emprendedor. Y si a usted le interesa, digamos, desarrollarse en el negocio como logístico, obviamente también, ¿no?, que usted haga una operación muy pulcra, muy prolija, va a ayudar mucho al buen llevar de la mercancía. Muy bien, vamos aquí a hacer una primera pregunta, o sea, nos vamos a cuestionar algo, ¿no? Siempre cuando uno estudia y analiza cosas tiene que cuestionarse. Y aquí les estoy poniendo una pregunta que al menos en mi experiencia como expositor me la han hecho varias veces y probablemente ustedes también se la hayan hecho. ¿Es la mercancía peligrosa una restricción aduanera? Vuelvo a plantear la pregunta. ¿Es la mercancía peligrosa una restricción aduanera? La respuesta es no. No es una restricción aduanera la mercancía peligrosa. ¿Por qué? Porque la administración aduanera, lo que nosotros conocemos como la aduana, pero que su nombre técnico lo sabemos, ¿verdad?, se llama administración aduanera, para mayor información, artículo 2 del decreto legislativo 1053, la administración aduanera básicamente divide la mercancía en tres tipos, mercancías libres, restringidas y prohibidas. Tú no vas a ver en ningún momento el adjetivo o el letter de prohibido. Entonces, una mercancía peligrosa no es una restricción aduanera, no lo es. Porque vuelvo a repetir, para una aduana, y esto se replica en el mundo, una mercancía puede ser libre, y cuando se le considera libre, cuando para entrar o salir del país, presenta el comprobante de pago, que en este caso es la factura, y el documento de transporte, que pudiera ser guía aérea, BL o cartaporte. Esa es una mercancía libre. ¿Qué es una mercancía restringida? Una mercancía restringida para las aduanas es aquella que aparte del documento de transporte y aparte de la factura, necesita un permiso que normalmente lo otorga algún ministerio competente. En el caso de nuestro país, por ejemplo, si es un producto del agro en estado primario, intervendrá SENASA, ¿verdad?, que pertenece al Ministerio de Agricultura. Si de repente son medicinas, intervendrá el DIGEMIT, el Ministerio de Salud, ¿correcto?, mercancías restringidas que necesitan un permiso de índole sanitario o técnico. No, porque inclusive también, por ejemplo, mercancías que usan sistema de refrigeración necesitan permiso del Ministerio de la Producción. Entonces, ahí ya no hablamos de un tema de salud, sino de un tema técnico. Entonces, eso es una mercancía restringida. Y una mercancía prohibida es aquella que, su mismo nombre no dice, no nos vamos a extender mucho en el tema, no se puede exportar ni importar. Está prohibida. Pero en ningún momento de este concepto aduanero hablamos que la aduana, que la administración aduanera, que este ente del Estado te exija algún permiso por ser inflamable, corrosivo, radioactivo, sino que es un tema del transporte. Entonces, aquí vamos a una segunda pregunta. ¿Es la mercancía peligrosa una restricción para el transporte? La respuesta es sí. El concepto mercancía peligrosa es una restricción para los medios de transporte. Es decir, nosotros identificamos una mercancía peligrosa, embalamos de manera correcta una mercancía peligrosa ¿para qué? Para que la pueda aceptar el transporte internacional. No la administración aduanera, no la aduana, sino el transporte internacional. Entonces, la mercancía peligrosa no es una restricción aduanera, pero sí es sí es una restricción para el transporte internacional. ¿Correcto? Entonces, creo que esta parte ya la tenemos clara. Y de repente, algunos de ustedes ya han despejado la duda que tiene en relación a esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al ser una restricción para el transporte internacional, ¿qué significa? Existen diferentes tipos de cargas, ¿verdad? Fíjate, me permiten retroceder, por favor. Para la aduana, las mercancías son simplemente libres o restringidas o prohibidas. Digamos que, de alguna manera, la aduana la saudita por un tema de permisos documentario. Pero la mercancía peligrosa puede ser, perdón, la mercancía puede ser carga general, o sea, aquella que no necesita ninguna temperatividad, temperatura, ni ningún embalaje especial. Puede ser perecible o puede ser perecible que necesite congelarse o refrigerarse. Puede ser valorada, ¿qué significa valorada? Que tiene poco volumen, pero mucho valor. Por ejemplo, un trofeo, un software, carga frágil, aquella que necesita, pues, muchas señalizaciones porque de repente es una estructura de vidrio, etcétera, y existe también la carga peligrosa. O sea, miren, aquí estamos hablando de cinco tipos de mercancías con conceptos diferentes a lo que se llama libre, restringido o prohibido desde el punto de vista de la aduana. Entonces, nos vamos a concentrar obviamente, como lo sabemos, en el tipo de mercancía llamada carga peligrosa. Que en algunos textos o de repente en alguna otra conferencia en la que puedan asistir o de repente en el curso de mercancías peligrosas que se da y es muy importante para su formación, ya hablaremos de eso un poco más adelante, también se le conoce como Dangerous Goods, que es mercancía peligrosa en inglés o también le llaman DGR Goods, DGR por la abreviatura de Dangerous, ¿verdad? Y mucha gente en el argot logístico, por ejemplo, nosotros en nuestra compañía, en el día a día le llamamos la carga DGR, simplemente la carga DGR, ¿no? Ya en un argot logístico, ¿no? Hoy día tenemos un embarque DGR, correcto, y nos ponemos a trabajar, pero sabemos que formalmente es una mercancía peligrosa o un Dangerous Goods y ya de manera de argot cotidiano, del día a día, una carga DGR. Muy bien, un primer impacto que tiene la carga peligrosa o DGR es el impacto que tiene sobre las tarifas, es decir, una aerolínea no te va a cobrar la misma tarifa por transportar textiles que por transportar una mercancía peligrosa, eso tenlo clarísimo, para que en el momento que tú tengas que exportar o importar mercancía peligrosa, sepas que vas a asumir en tus costos un flete fuera de lo normal, porque normalmente las tarifas que las aerolíneas publican y las aerolíneas lo hacen de manera abierta, normalmente son para carga general y hay que, a través de tu agente de carga, hacer una consulta adicional con la aerolínea para ver cuánto cuesta la tarifa de mercancía peligrosa y es más, hay algunas aerolíneas que no transportan mercancía peligrosa, porque obviamente como empresa privada tienen el derecho pues a reservarse lo que embarcan o no embarcan, ¿no? Entonces, la mercancía peligrosa tiene un primer impacto sobre la tarifa, vuelvo a repetir, no va a ser lo mismo la tarifa que vas a pagar para Miami, si es un textil o una artesanía, así es una mercancía peligrosa, normalmente la tarifa de mercancía peligrosa estará un 100 o hasta un 150% más de lo normal y recuerdo lo que acabamos de decir hace un momento también, que hay algunas aerolíneas que no embarcan mercancía peligrosa, entonces, si un empresario textil, por poner un ejemplo, tiene 5 opciones de aerolíneas para un mismo lugar, tú que eres un exportador de mercancía que por su naturaleza es peligrosa, probablemente de esas 5 opciones tú te reduzcas a una o a dos, eso es algo que también tienes que entender como impacto comercial, como impacto de negocio que tiene una mercancía peligrosa. Bien, cuando nosotros hablamos de los embalajes de las mercancías y recuerden al inicio de la ponencia dijimos y nunca nos cansaremos de decirlo y siempre lo mencionamos en todas nuestras conferencias las mercancías deben llegar bien y deben llegar a tiempo. En el llegar bien juega un papel muy importante el embalaje, la manera como tú embalas una mercancía juega un papel importantísimo en esa variable de llegar bien. bueno, cuando nosotros exportamos mercancías consideradas como carga general, podemos por ejemplo elegir los embalajes que mejor se acomoden a nuestra necesidad. Por ejemplo, los textiles si de repente son, todos son polos sin diseño de color blanco digamos, podríamos ponerlo en fardos o costales y transportarlos. Si de repente voy a exportar páprica lo pongo en costales y los costales los puedo paletizar. Si voy a exportar pisco lo pongo en cajas de cartón y luego le hago una java de madera. Es decir, en una carga general yo puedo elegir según lo que en el mercado haya de embalajes. Lo mismo en cargas perecibles, lo mismo en cargas congeladas o refrigeradas. Por ejemplo, en carga congelada puedo echar mano de cajas de tecnopor que son las que ayudan a las cargas congeladas o refrigeradas o cajas de cartón con planchas de tecnopor. Es decir, lo que quiero transmitirles con lo que les estoy diciendo en este momento es para las mercancías nosotros tenemos cierta libertad de elegir los tipos de embalaje que se adecúen a nuestra estructura de costos y los tipos de embalaje que hay en el mercado. pero donde no podemos elegir sino donde tenemos que adecuarnos a una reglamentación internacional es en la mercancía peligrosa. En la mercancía peligrosa yo no puedo embalar y vamos a tener una casuística en la mercancía peligrosa yo no puedo embalar como yo quisiera embalar o como yo creo que es mejor embalar no en la mercancía peligrosa el embalaje y el etiquetado de la mercancía está internacionalmente reglamentado o sea que hay una sola forma ok y esta sola forma la sabe tu agente de carga que es el que va a recibir tu producto la saben los señores del almacén aduanero que va a recibir tu producto y lo saben los señores de la aerolínea que van a subir la mercancía al avión entonces hay varios filtros que van a checar que esté embalado de la manera que la reglamentación lo dice entonces tengamos claro esa idea cuando es mercancía peligrosa no puedo elegir el embalaje me ciño una reglamentación ok dicho todo esto planteémonos que es una mercancía peligrosa entonces una mercancía peligrosa vamos a decir que es aquella que por su naturaleza puede ser inflamable es decir no puede haber todo un tema de siniestros si se manipula de manera incorrecta puede ser corrosiva no de repente si se manipula mal y nos caen los ojos o en las manos sobre todo de los estibadores de quienes acomodan la carga de los despachantes puede también tener algún impacto puede ser contaminante nocivo en general eso es una mercancía peligrosa ok por ejemplo aquí podríamos hablar de las pinturas estas pinturas para pintar la pared para la redundancia son líquidos inflamables por ejemplo podemos hablar de los balones de gas de los balones de oxígeno entonces hay un sinnúmero de productos que por su naturaleza son inflamables corrosivos o pueden causar daños en general durante su manipulación y a eso nosotros le vamos a llamar mercancía peligrosa adicionando un concepto más vamos a decir que la mercancía peligrosa es la que presenta riesgos en primer lugar para la seguridad del vuelo esto es muy importante porque por ejemplo nosotros sabemos que hay aviones de pasajeros que transportan carga ¿verdad? es decir no solamente los aviones cargueros llevan carga los aviones de pasajeros también llevan carga y saben dónde está esa carga a tus pies es decir cuando tú estás sentadito ahí en el avión recuerdo la última vez que viajaste en avión debajo tuyo debajo de tus pies está la bodega y en esa bodega hay mercancía entonces por eso hay toda una reglamentación porque los aviones que transportan pasajeros también se transportan mercancías y entre ellas mercancías peligrosas entonces son mercancías que ponen en rego la seguridad del vuelo ¿no? existe toda una ley de seguridad aeroportuaria de seguridad en la aviación a nivel nacional e internacional que nos ayuda a esto ¿no? obviamente en el avión pasajeros hay tripulación y pasajeros y en el avión de carga que solo transporta carga no hay pasajeros obviamente si hay tripulación alguien tiene que manejar el avión ¿verdad? entonces decimos también en un segundo punto que la mercancía peligrosa es aquella que pone en riesgo la salud de las personas y cuando hablamos de las personas hablamos de la tripulación y de los pasajeros y también dice ahí de los animales claro porque en el comercio internacional se mueven mucho los animales vivos ¿verdad? por ejemplo nosotros exportamos pollitos bebé importamos caballos y etcétera etcétera ¿no? en tercer lugar ponen en riesgo el equipo es un tema técnico el equipo o sea ponen en riesgo el avión ¿no? obviamente en sí o sea el medio de transporte en sí y obviamente también el medio ambiente ¿no? aunque esto del medio ambiente sobre todo cuando la mercancía es marítima ¿no? porque pueden haber derrames en los océanos etcétera entonces si se dan cuenta la mercancía peligrosa pues está totalmente justificado que se estudie y se analice de una manera independiente las demás mercancías por todos los impactos nocivos que pueda tener yo los invito a que en la tranquilidad de su hogar cuando tengan un tiempito pongan ahí en el YouTube caso Balujet Balujet con V y Jet no J-E-T Balujet B-A-L-U-J-E-T Balujet era una aerolínea hasta el año 94 en los Estados Unidos y esta aerolínea por un tema de negligencia y manipulación de la mercancía puso en una misma bodega balones de oxígeno con caucho entonces sabemos que los balones de oxígeno como está presionado el aire dentro del balón a mayor altitud ¿verdad? la presión es mayor estaba mal embalado mal cerrado incluso los balones de oxígeno se habían declarado como vacíos y se habían puesto al costado de caucho en los balones de oxígeno las tapas reventaron ustedes saben que el oxígeno cuando se desprende es inflamable se incendió el caucho y el avión se terminó estrellado en los pantanos en los Everglades de Miami y fue un accidente bastante trágico con el 100% de las personas desaparecidas entonces la mala manipulación de una mercancía peligrosa puede llegar a ese nivel al nivel de tener víctimas mortales el caso Baluyet es un caso emblemático cuando estudiamos mercancías peligrosas siempre se pone como caso de estudio inclusive hay otros casos también que pueden revisar en internet de todas las consecuencias mortales y no exagero en el término de manipular mal una mercancía peligrosa bien entonces esta mercancía peligrosa obviamente para asegurar que el transporte sea vaga la redundancia seguro que no tengamos nada que lamentar que las mercancías se sigan comercializando en el mundo de la mejor manera estas mercancías peligrosas obedecen reglas internacionales y reglas nacionales que nosotros como empresarios peruanos sea que seamos los dueños de la mercancía o los operadores logísticos de la mercancía debemos de respetar tanto las regulaciones internacionales como nacionales empecemos de más a menos en temas de jerarquía y de jurisdicción la organización de aviación civil internacional o ASI en español en inglés lo van a encontrar como ICAO I-C-A-O pero en español como ASI atención a todos aquellos que están en el mundo de la logística es la máxima autoridad a nivel mundial para la aviación esto incluye el transporte de pasajeros y de mercancía por lo tanto cuando usted exporta vía aérea usted obedece reglamentaciones de OASI que es un organismo de la ONU que fue creado para que el transporte no tenga riesgos ni para los tripulantes ni los pasajeros y en general entonces la primera autoridad a nivel mundial en el transporte de carga aérea no hablo de pasajeros y de carga pero aquí nuestro tema es la carga la mercancía es OASI ok pero OASI encarga la parte ejecutiva la parte del día a día a YATA YATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ok YATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo yo estoy seguro que este símbolo YATA que ustedes ven en la parte inferior derecha lo han visto alguna vez verdad cuando han ido a comprar un pasaje aéreo o cuando han ido a la oficina de su operador logístico lo han visto porque YATA al ser digamos el brazo ejecutivo de OASI regula también el transporte de pasajeros y de mercancía y fue creado el año 45 un poquito hablando de historia la carga aérea se inició en noviembre del año 1901 o sea recién hubo una entidad ejecutiva que vele por el bien llevar el transporte de carga aérea 44 años después y coincide el año 45 también con el término de la segunda guerra mundial entonces actualmente YATA la Asociación Internacional de Transporte Aéreo tiene 290 aerolíneas en el mundo que son miembros de YATA 290 ahora tú dirás pero yo en el aeropuerto cuando voy he visto 15 nada más claro pero hay muchas aerolíneas que no bajan a suelo peruano porque todavía no han desarrollado negocios con nosotros ¿verdad? pero existen N aerolíneas si les gusta el fútbol van a ver por ejemplo que en las ligas europeas hay muchas aerolíneas que auspician equipos importantes y son aerolíneas que aquí por ejemplo no llegan entonces YATA cuenta con 290 aerolíneas como miembros 400 socios estratégicos dentro de todo el desarrollo y más de 100.000 agentes de carga acreditados en el mundo agentes de carga internacional que están acreditados ante el YATA y totalmente competentes para manejar la mercancía peligrosa ¿ok? entonces a nivel internacional OASI que delega a YATA y obviamente YATA que es internacional necesita brazos colaboradores a nivel local en cada país en nuestro país ese brazo de asistencia local es el MTC Ministerio de Transporte y Comunicaciones por supuesto que sí tiene todo el sentido ¿por qué? porque estamos hablando de transporte ¿verdad? entonces como hablamos de transporte el organismo que es el indicado para regular para legislar a nivel Perú es el MTC aquí aquí reforzamos más nuestro concepto de que la mercancía peligrosa no es un tema aduanero sino un tema de transporte porque si no ¿quién delegaría? a la aduana ¿verdad? o a la SUNAT pero se le delega al MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su ley de aeronáutica civil que es la ley 27261 atención sobre todo quienes están quienes son estudiantes de negocios internacionales esta es una base legal básica en tu biblioteca la ley de aeronáutica civil 27261 dice que la máxima autoridad aeronáutica en el Perú es el MTC pero que a la vez el MTC delega a la dirección general de aeronáutica civil más conocido como la DGAC le delega esas regulaciones en Perú entonces ¿quién es la autoridad aeronáutica en Perú? el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pero como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ve muchos temas delega a un órgano que le pertenece y ese órgano o organismo que le pertenece es la Dirección General de Aeronáutica Civil ¿ok? entonces nosotros como usuarios del transporte aéreo nos debemos a las regulaciones que nos da la DGAC o Dirección General de Aeronáutica Civil y esas regulaciones son las que se conocen como RAP y ahí ustedes lo ven en la pantalla RAP R-A-P ¿ok? no es el género musical por favor es RAP significa Regulaciones Aeronáuticas Peruanas RAP entonces todo aquello que tengamos que averiguar sobre reglamentaciones de cómo manipular una carga peligrosa cómo saber si estamos acreditados para ella o cómo hacer para acreditarnos y manejar mercancía peligrosa y en general por decirlo de alguna manera todas las reglas de juego para poder estar dentro de la ley en la manipulación de mercancías peligrosas a nivel nacional lo vamos a encontrar en los RAP lo vamos a encontrar en los RAP ¿ok? entonces OASI en primer nivel IATA luego luego el MTC y luego la DGAC ¿ok? obviamente las leyes de la DGAC o las regulaciones perdón los RAP de la DGAC se hacen cimentados en las bases de OASI y de IATA así que en realidad no son regulaciones que van en un sentido contrario no pondrían no tendría sentido de esa manera y la DGAC publica diferentes tipos de RAP todos estos RAP ustedes los van a encontrar en PDF y los pueden descargar desde la web del MTC o sea que ahí tienen para hacerse una biblioteca virtual muy interesante y ustedes van a encontrar o de repente alguno de ustedes ya ha explorado los RAP que hay un sinnúmero de RAP no solamente los que están en la pantalla y no es que yo me haya olvidado de ponerlos sino que por ejemplo hay por ejemplo regulaciones para transportes en globos temas de aerodromos de helicópteros cosas que no están ligadas directamente con la mercancía peligrosa yo aquí les estoy citando el RAP 110 para que lo puedan revisar en casa que es el de mercancías peligrosas el RAP 111 que es para obtener un certificado de operaciones de mercancías peligrosas el RAP 109 para ver cómo se considera un agente acreditado y el RAP 110.45 que lo estoy resaltando aparte que habla de las capacitaciones por ejemplo si usted es un agente de carga por citar un ejemplo de un operador logístico si usted es un agente de carga usted está obligado por el RAP 110 su parte 110.45 usted está obligado a tener en su oficina al menos una persona que haya llevado el curso de mercancías peligrosas ok al menos una persona dentro de la oficina de la agencia de carga que haya llevado el curso de mercancías peligrosas y que haya obtenido su diploma su certificación y esa certificación tienes que tenerla a la mano porque en algún momento puede ir a visitarte la DGAC y decirte ok de estas 12 personas que trabajan en tu agencia de carga ¿quién es aquí el capo de la mercancía peligrosa? ¿quién es el que está capacitado? tal persona ok muéstrame su certificado y lo muestras ese certificado se tiene que renovar cada dos años es decir que los RAP obligan al personal de la agencia de carga a cada dos años volver a tomar el curso de mercancías peligrosas ¿para qué? para refrescar los conocimientos obtenidos y sumar ese refuerzo académico con el día a día de la manipulación entonces obviamente estas regulaciones son muy interesantes porque también nos obligan a capacitarnos no necesariamente tiene que ser la misma persona luego de dos años probablemente puedas darle oportunidad a otra persona de hacerlo mínimo necesitas uno en buena hora si más de uno lo tiene y normalmente debería tenerlo más de una persona porque si son dos o tres los que trabajan puntualmente en la mercancía peligrosa todos deberían tener la capacitación ok ahora ojo usted tiene que consultar a la DGAC puede mandarles un mail o llamarlos cuáles son las instituciones en el país son instituciones privadas en el país que tienen la autorización de la DGAC para impartir ese curso de mercancías peligrosas me dejo entender porque si usted va y no me malinterprete la palabra que voy a utilizar si usted va a cualquier lugar el que sea sin mayor filtro probablemente sí lo puedan instruir bien en el curso de mercancías peligrosas no estamos diciendo que no pero ese diploma que le van a otorgar no va a tener validez cuando la DGAC aparezca en su oficina y diga y usted muestra el certificado decir oye pero este lugar no tiene nuestra autorización así que por favor usted tiene que acercarse a la DGAC o llamarlos y le van a dar los datos son tres o cuatro las instituciones en el Perú que tienen esa acreditación así que hay que tener mucho cuidado el curso de mercancías peligrosas es muy intensivo normalmente se estudia de lunes a viernes alrededor de siete u ocho horas diarias de lunes a viernes y luego ese mismo viernes o el día sábado se da la evaluación ¿no? para poder obtener la certificación y en el mundo es así ¿no? usualmente se hace solamente en una semana ¿no? y obviamente te van a dar permiso en tu oficina así que eso estate tranquilo pero tienes que ir a clases eso sí muy bien de los RAP o regulaciones aeronáuticas peruanas recuerda estamos conociendo las regulaciones de la mercancía peligrosa de estas regulaciones vamos a hablar de algunos extractos interesantes por ejemplo ¿qué es un agente acreditado? usted si va a una charla de la DGAC o toma el curso de mercancías peligrosas o ve algún tipo de videos o documentos va mucho a escuchar o leer la palabra agente acreditado entonces en el RAP 110 su parte 110.3 hay un glosario técnico de definiciones y nos dice que es un agente acreditado y dice que el agente acreditado es un agente de carga o un concesionario postal por ejemplo un concesionario postal puede ser ser post ¿verdad? o un courier una empresa de envío y entrega rápida dice o cualquier otra entidad que mantiene relaciones comerciales con un explotador aéreo entonces yo quisiera aterrizar un poco más este concepto un agente acreditado es cualquier operador que forma parte de la cadena para embarcar una mercancía peligrosa de esa manera usted lo tiene que entender un agente acreditado es aquel que forma parte de la cadena para embarcar una mercancía peligrosa ok en un momento más viene un pequeño flujo donde vamos a profundizar esto pero quiero que en este minuto se quede usted con esa idea un agente acreditado es aquel operador que forma parte de la cadena de embarque de una mercancía peligrosa luego esta subparte 110.3 nos da otros dos conceptos importantes que es un bulto y que es un embalaje ok hay que saberlos comparar nos dice que un bulto es el producto final de la operación de empaquetado es decir un bulto es cuando ya terminaste de embalar correcto cuando no le vamos a agregar nada más eso es un bulto por ejemplo si hemos terminado de embalar 20 cajas y ya no vamos a ponerle ningún embalaje más ¿cuántos bultos tengo? 20 ¿verdad? veo 20 20 cajas en el piso tengo 20 bultos pero si por ejemplo esos 20 bultos yo los pongo en un pallet ¿verdad? en un pallet y los ensuncho ¿cuántos bultos tengo? ¿20 o 1? 1 ¿verdad? o sea el 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 bulto es el resultado final del embalaje me dejo entender o sea 20 cajas sueltas son 20 bultos pero 20 cajas en un pallet ¿cuántos bultos son? 1 fíjense la diferencia fíjense la diferencia entonces eso es bulto el resultado final del embalaje y me quedo con la última línea del concepto preparado en forma idónea para el transporte o sea que está embalado como se debe la palabra debe en toda la rigurosidad como se debe como lo manda el transporte y que es el embalaje el embalaje son todos los materiales o recipientes que necesitamos para formar el bulto ¿verdad? ahí tenemos una caja una botella un stretch film todo eso se llama embalaje entonces embalajes los materiales y recipientes necesarios para un bulto y el bulto el resultado final del embalaje ok creo que hasta ahí lo tenemos claro muy bien vamos ahora a hablar de cómo se clasifican las mercancías peligrosas ¿cuál es la clasificación de las mercancías peligrosas? ok ya creo que lo habíamos adelantado un poquito en la introducción existen nueve clases de mercancías peligrosas una clasificación valga la redundancia de nueve clases ok y cada clase se va a distinguir por una etiqueta etiquetas como las que ustedes están viendo en la pantalla ok el color y el número de cada etiqueta no es al azar está reglamentado es más el formato también está reglamentado es decir las dimensiones mínimas de una etiqueta de mercancía peligrosa es de 10 por 10 centímetros no puede ser menos es decir si tú te presentas al embarque aéreo con una etiqueta de mercancías peligrosas de 2 centímetros no te van a aceptar la mercancía y tú podrás decir pero está bien embalada según el reglamento sí pero las etiquetas no están guardando el tamaño entonces el bulto no está preparado de manera idónea como hablábamos en el concepto anterior de 10 por 10 como mínimo y ojo las etiquetas deben tener forma de cuadrado no me estoy equivocando lean bien la parte inferior derecha forma de cuadrado colocado sobre un vértice o sea se colocan en rombo es un cuadrado colocado en forma de rombo no puede ser rectangular no puede ser triangular no tiene que ser un cuadrado colocado sobre un vértice o sea en rombo ok también muy importante acuérdense y vuelvo a insistir en el mensaje inicial llegar bien y llegar a tiempo si usted no etiqueta de la manera correcta el almacén aduanero no le va a aceptar la mercancía y usted ya perdió tiempo y probablemente perdió el vuelo y acuérdense les dijimos un poco más temprano las opciones de aerolínea para mercancías peligrosas son menores entonces si la situación de aerolínea es una aerolínea que tiene salidas interdiarias ya perdiste dos días de logística que podrían tal vez tener un impacto comercial grande en tu negocio entonces es muy importante no perder tiempo en el embarque bueno tenemos clases del 1 al 9 la clase 1 son los explosivos que tienen luego subclases del 1.1 al 1.6 los explosivos tienen una característica bastante peculiar no se permiten en el transporte aéreo si su mercancía es clase 1 o explosivos usted va a tener que hacerlo por la vía marítima porque en la vía aérea no se aceptan ok y la característica de esta etiqueta es de color naranja como lo ven ahí ¿no? ¿qué productos encontramos como clase 1 por ejemplo la dinamita que se comercializa la nitroglicerina por ejemplo ¿no? entonces ese tipo de productos como les vuelvo a repetir no son aptos para el transporte aéreo luego tenemos la clase 2 y la clase 2 pertenece a los gases o sea productos en estado gaseoso y vamos a encontrar 3 tipos de gases considerados mercancías peligrosas con etiqueta roja y el número 2 obviamente por la clase vamos a encontrar a los gases inflamables por ejemplo los productos que se comercializan en aerosol ¿correcto? vamos a encontrar un segundo tipo llamado gases no inflamables con etiqueta verde gases no inflamables y si no son inflamables ¿cuál sería su riesgo? bueno fíjate el hielo seco es está etiquetado como gas no inflamable ¿por qué? porque el hielo seco es un gas que se ha solidificado ¿correcto? por eso es el que se usa para transportar carnes verduras y demás porque el hielo seco no se derrite se sublima o sea desaparece y es un gas y su peligrosidad es que es un gas sofocante es decir si usted se encierra en un pequeño cuarto con 20 kilos de hielo seco usted va a sufrir un sofocamiento ¿no? entonces esa es la parte de riesgo y hay una tercera un tercer tipo de gas peligroso que es el gas tóxico ¿no? ahí con la palabra poison ¿no? y los tres se pueden distinguir pues el inflamable rojo el no inflamable verde y el tóxico pues tiene la característica calavera ¿no? tienen en común el número dos porque los tres son una misma clase pero su tipo es diferente luego vamos a encontrar la clase tres a la que vamos a llamar los líquidos inflamables ahora me podrán decir pero esto se parece mucho a lo que acabamos de ver ¿no? porque la etiqueta roja tiene el número dos y dice gas y la de aquí también es roja pero dice tres y dice líquido en inglés o sea que diferencias hay ¿qué productos podemos encontrar? por ejemplo la gasolina el alcohol metílico las pinturas son líquidos inflamables ¿no? hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularlos ¿correcto? por ejemplo aquí yo les cuento un caso ¿no? nosotros movemos despachos de esculturas hechas de yeso y se dio una vez la casuística de que el exportador no había terminado de pintar todas sus esculturas de yeso pero como el exportador tenía una oficina en los Estados Unidos que es a donde llevábamos el embarque entonces tomó la decisión sin consultarnos siempre consulten a su operador ojo o sea su operador es como su abogado en la logística sin consultarnos tomó la decisión unilateral de decir ok vamos a llevar las esculturas y las que falten pintar pues las pintamos en Miami así que en las cajas de esculturas que faltaban pintar colocaron la escultura y los tarritos de pintura entonces cuando nosotros recibimos el embarque e hicimos todas las revisiones previas encontramos los tarritos de pintura que son líquido inflamable entonces tuvimos que hacer dos operaciones ¿por qué dos operaciones? que es lo que me preguntó el exportador yo le digo muy sencillo no la aerolínea con la que vamos a transportar que ya teníamos todo el tema de reservas fletes negociados y demás la aerolínea que teníamos para transportar no embarcaba junto mercancía general que serían las esculturas de yeso con mercancía peligrosa que serían los tarritos de pintura entonces la aerolínea nos dijo tienes que hacer dos guías aéreas y al hacer dos guías aéreas ¿qué tengo que hacer? dos trámites aduaneros ¿verdad? dos numeraciones de declaración de aduana dos ingresos diferentes de mercancías en el almacén dos historias distintas entonces el exportador dijo pero eso me va a salir más caro es que me debiste de haber consultado primero y no tomar la decisión unilateral yo te hubiese dicho y de repente te tomabas más tiempo para terminar de pintar o ya te preparabas en los costos son cosas que suceden en la casuística luego tenemos la clase 4 que ya no son ni gases ni líquidos sino son sólidos sólidos inflamables ok no, no es la camiseta del atletic por favor son sólidos inflamables ok con el número 4.1 luego en el 4.2 tenemos igual sólidos que pueden inflamarse de manera espontánea ¿no? aquí vamos a encontrar un poco los temas químicos ¿no? por ejemplo el sulfuro potásico que se comercializa también tiene este tipo de peligrosidad y también hay un clase 4 que son mercancías que al contacto con el agua también producen o son inflamables luego tenemos la clase 5 que son las materias comburentes que despiden mucho calor y oxígeno y que pueden causar siniestros en el 5.2 los peróxidos orgánicos un peróxido orgánico por ejemplo es el agua oxigenada y obviamente el agua oxigenada se comercializa mucho en el mundo se dan cuenta cada uno con su etiqueta diferente ¿verdad? luego tenemos la clase 6 en su primera parte 6.1 que son materias tóxicas ¿cuál sería la diferencia con el clase 2 donde también había una calavera? que clase 2 eran ¿se acuerdan? gases ¿verdad? y esto está en otro estado ¿no? está en un estado puede ser líquido o puede ser sólido ¿no? pero son materias tóxicas y también existe una clase 6 en la subparte 6.2 materiales infecciosos ¿no? por ejemplo yo estoy seguro que esta etiqueta del 6.2 ustedes por ejemplo la han visto mucho en las clínicas y en los hospitales ¿verdad? y es más no sé si habrán visto por la calle camiones que transportan los residuos inorgánicos de los hospitales y demás y tienen este letrero ¿no? lo que pasa es que en el comercio internacional también pues se transportan las bacterias los análisis de sangre muchas veces sangre infectada con VIH etcétera y obviamente son materias infecciosas ¿no? y en el tema tóxico por ejemplo también se mueve mucho en el mundo muestras de venenos de animales para estudios y demás a propósito de eso a veces dicen que el veneno viene en frasco chico y es bueno no lo sé pero sí a mí me ha tocado atender despachos por ejemplo de venenos de animales de la selva que van para análisis Europa y un frasco de este tamañito está valorizado en 4.000 o 5.000 dólares ¿no? entonces y obviamente es un material tóxico hay que estar muy atentos con eso luego está la clase 7 que probablemente de las 9 clases sea la más delicada de todas ¿por qué? por la radioactividad ¿verdad? si nosotros estamos expuestos a la radioactividad vamos a padecer de cáncer sin embargo los materiales radioactivos también forman parte del comercio internacional entonces lo que se hace es obviamente que en la reglamentación de mercancías peligrosas y esto se profundiza mucho en el curso de mercancías peligrosas del que hablábamos se analiza el radio donde hay esta actividad para ver a cuánta distancia de la bodega y un ser humano de la bodega del avión y un ser humano pueden estar los bultos que son materiales radioactivos de tal manera que no tenga impacto inclusive hay unas máquinas que uno las va acercando a un bulto radioactivo y emiten un sonido cuando emiten un sonido es que ahí hay un campo radioactivo entonces vas alejándote y vas coordinando las distancias es más aquí en Perú para poder transportar carga radioactiva hacia los almacenes aéreos y luego hacia los embarques no se puede arrendar cualquier camión tienen que ser unidades aprobadas por el IPEN entonces esta tiene regulaciones más especiales es más hay fórmulas físicas para calcular todas esas áreas por los bequerelios y demás cálculos que se ven en el curso de capacitación del que hablábamos entonces aquí este clase 7 es bastante bastante sensible luego tenemos el clase 8 que son materias corrosivas es decir materiales que si no están bien embalados y caen en las manos o en los ojos o en la piel en general del despachador pues pueden ocasionar bastantes daños de irritación y finalmente la clase 9 la clase 9 es algo así como los que no estaban clasificados en ninguno de los 8 anteriores y se le conoce como misceláneo misceláneo por ejemplo ¿qué es un misceláneo? el hielo seco cuando el hielo seco es un embalaje se le pone la clase 9 o sea por ejemplo tú estás exportando paiche y a las cajas le pones hielo seco para conservar los filetes durante el transporte entonces ahí el hielo seco no está siendo de mercancía sino está siendo de embalaje y se le pone la clase 9 cuando el hielo seco no es embalaje sino estás transportando el propio hielo seco como mercancía si sería la clase 2 de la que habíamos hablado ¿no? otro ejemplo de misceláneo por ejemplo son las baterías de litio ¿no? que se usan bastante por ejemplo ahora estamos viendo cada vez más en la calle estas bicicletas a motor y esas baterías son de litio entonces se transportan bajo la clase 9 entonces hay bastantes ejemplos entonces cada una de las clases tiene un grupo de productos al que pertenecen y tiene sus propias etiquetas ¿ok? sus propias etiquetas la reglamentación no te obliga a comprar las etiquetas en algún lugar específico usted puede tranquilamente hacer que su propio proveedor de imprenta el que le provee de repente de merchandising etcétera le puede hacer también sus etiquetas pero guardando este tema de los 10 centímetros y de la posición en rombo ¿ok? adicionalmente a la clase es decir adicionalmente a que la mercancía tenga o clase 1 o 2 o 3 hasta el 9 adicionalmente a su clasificación tiene un lo que le llamamos un UN number ¿ok? o un número de UN ¿ok? ¿qué es el número de UN? es un es un código de cuatro dígitos ¿y por qué se le llama UN? por United Nations o Naciones Unidas es decir las Naciones Unidas que fue donde se creó el OASI ha hecho la clasificación de todas las mercancías en el mundo que son peligrosas y a cada una de ellas le ha asignado cuatro dígitos así como por ejemplo en la nomenclatura arancelaria por poner una comparación todos los productos tienen un código arancelario de 10 dígitos todas las mercancías que se consideran peligrosas tienen un código de cuatro dígitos y estamos hablando que en el mundo existen más de 3.000 UN numbers imagínense tremendo trabajo que se llevó la ONU y tremendo trabajo que les espera a ustedes el dominar esta materia ¿no? entonces una mercancía peligrosa para saber cómo embalarla necesito analizar de ella tres factores su clase que puede ser del 1 al 9 su número de Naciones Unidas o UN number de cuatro dígitos y su grupo de embalaje que puede ser uno dos o tres en romano ¿ok? entonces clase grupo de embalaje número de las Naciones Unidas esos tres factores o tres datos son los que nos van a decir reglamentariamente cómo debemos embalar una mercancía peligrosa vamos a ver justamente cómo identificar a través de estas tres variables o tres datos una mercancía peligrosa ¿ok? lo primero que nosotros necesitamos para analizar cómo operar o cómo embarcar una mercancía peligrosa lo primero que necesitamos es un documento que se le conoce en la logística como el MSDS una abreviatura más ¿no? el comercio exterior está lleno de abreviaturas ¿no? FOPS FR BL ABW ¿no? una más MSDS el MSDS son las siglas de Material Safety Data Sheet o en español hoja de seguridad MSDS Material Safety Data Sheet o hoja de seguridad cualquiera de los tres términos te lo van a entender todos los de la cadena logística ¿no? oye pásame el MSDS o dame la hoja de seguridad les estás diciendo lo mismo porque justamente en esa hoja de seguridad que la tiene que diseñar el productor de la mercancía el que la produce no el que la exporta el que la produce porque no necesariamente el que exporta produce ¿verdad? puedes tercerizar el que la produce debe tener la hoja de seguridad de la mercancía y esa hoja de seguridad de la mercancía va a tener muchas secciones que te van a hablar de diferentes aspectos pero usted como usuario logístico va a ir directo cuando reciba esa hoja de seguridad usted va a ir directo a la sección 14 a la sección 14 esta es por ejemplo una hoja de seguridad para un diésel que es un combustible diésel ahí lo pueden ver en la pantalla y nosotros nos vamos de frente a la sección 14 esto es una hoja de seguridad ok ahí está el encabezado hoja de seguridad luego vienen otros datos que no son concernientes a la logística y nosotros nos vamos directo a la sección 14 que dice información del transporte ¿verdad? información del transporte y miren ahí sale UN 1202 o sea las Naciones Unidas disculpe usted lo ha lo ha catalogado lo ha clasificado como UN 1202 esos son sus cuatro dígitos UN 1202 luego clase 3 ¿cuál era la clase 3? ¿qué significa clase 3? líquidos inflamables ahí está y el grupo de embalaje 13 en romanos ok estos son los tres datos que nos van a ayudar a poder fabricar el embalaje y esos datos formalmente están en la hoja de seguridad sección 14 ahí los tengo que ubicar ok ahí los tengo que ubicar muy bien y aparte de la guía aérea tengo que llenar para ese producto un formato parecido a la guía que es una declaración de mercancías peligrosas ahora decíamos que con este dato de la hoja de seguridad íbamos a saber cómo embalar el producto pero ¿quién nos dice cómo embalar el producto? el manual del yata que es quien regula la aviación ¿verdad? ya lo habíamos conversado un poco más temprano es el manual del yata el libro es tal cual ustedes lo ven ahí en la figura es el que nos va a decir según ese UN según esa clase y ese grupo de embalaje cómo se debe hacer el tratamiento de esta mercancía ok este manual yata puede ser inclusive físico o también puede ser de manera virtual es decir usted lo puede comprar en físico lo compra por internet a través del yata y bueno lo trae como una importación así como se compra un accesorio y demás una importación de menor cuantía y también se puede adquirir de manera virtual para que usted lo pueda descargar en su computador la manera que usted la adecue más les doy un dato adicional las entidades autorizadas a dar el curso de mercancías peligrosas les van a dar ustedes este manual durante el curso no se van a llevar el manual a su casa o sea van a tener el manual ahí a la mano durante el curso y esas entidades también les pueden vender el manual ok pero de todas maneras el manual que está en su edición 59 este año el manual lo tienen que tener porque todo usuario de mercancías peligrosas debe tener en original el manual con la edición actualizada bien sea físico o bien sea virtual igual usted lo tiene que conseguir ok y el manual es el que nos va a decir cómo clasificar la mercancía cómo embalarla cómo etiquetarla según esos tres datos de la hoja de seguridad entonces este manual es básico para poder embalar decíamos que yo no puedo elegir la mercancía el embalaje en la mercancía peligrosa porque me tengo que seguir a este manual ok por ejemplo ustedes en el manual van a encontrar varias hojas como la que están viendo en pantalla donde si ustedes se dan cuenta tienen el número de UN de la mercancía en una primera columna en una segunda columna cuál es el nombre del producto ¿verdad? en una tercera columna la clase que puede ser del 1 al 9 en una cuarta columna qué etiqueta debe de ir en la quinta columna o columna E el grupo de embalaje luego qué cantidades están exceptuadas S-E-Q significa exceptuadas ¿qué quiere decir exceptuadas? que por tener cierta cantidad muy muy pequeña no se le considera peligrosa entonces no tienes que despacharlo conforme al manual o sea sales de la regla ¿no? ahorita lo vamos a ver en un momento más esa columna F se llama cantidades exceptuadas luego si se dan cuenta vas a tener las columnas G, H, I y J para los productos cuando los vas a transportar en aviones de pasajeros y o de carga y las columnas K, L cuando solamente puedes transportar ese producto en aviones de carga nada más no puedes utilizar aviones de pasajeros ok entonces en esta tabla están todos los datos necesarios hablábamos de las cantidades exceptuadas aquellas que están en la columna F ¿y qué es una cantidad exceptuada? son productos peligrosos o sea que están clasificados como peligrosos que tú ves la hoja de seguridad y tiene UN y tiene clase y tiene grupo de embalaje pero debido a su cantidad debido a su cantidad no necesita embalarse de acuerdo al manual sino se pueden embalar como tú mejor lo requieras es decir al ser una mercancía peligrosa pero en menor cantidad sale de la regulación ok esta es la etiqueta que se pone de cantidades exceptuadas y existe una tabla de cantidades exceptuadas ¿no? que están codificadas como E0 E1 E2 E3 E4 E5 permítanme retroceder por ejemplo este UN 1203 ¿qué tipo de cantidad exceptuada tiene? ¿qué código tiene de cantidad exceptuada? a ver díganmelo por favor ven ya lo están entendiendo bienvenidos al mundo de la mercancía peligrosa E2 quiere decir que si yo embarco ese tipo de producto en un máximo de 30 gramos o 30 mililitros por envase interior fíjense la segunda columna por envase interior y el envase exterior no pasa de 300 gramos puede ser cantidad exceptuada y no necesita del manual o sea por ejemplo yo podría embarcar permítanme retroceder de nuevo esta gasolina sin necesidad de embalarlo conforme al manual de mercancías peligrosas siempre y cuando cada botellita digamos como embalaje interior tenga máximo ¿cuántos mililitros? 30 y que el embalaje exterior o sea la caja donde ponga varias botellitas no pase de 10 de ellas ¿verdad? porque 30 mililitros por 10 300 mililitros entonces ¿cómo hago para embarcar gasolina de manera aérea y no tener que adecuarme al manual? pues máximo por cada recipiente 30 mililitros y en un bulto que va a acaparar varios recipientes no más de 300 mililitros y no necesitas el manual pero si ponerle la etiqueta de exceptuado ok pero también van a haber ocasiones que obviamente pues las cantidades no van a ser tan pequeñas y vas a tener que embalar la mercancía con embalajes reglamentados es decir embalajes que exige la normativa de IATA no sé si alguna vez de casualidad han visto impresos en algunas cajas de cartón estos códigos ¿lo han visto alguna vez? yo creo que sí y estos códigos significan cosas por ejemplo ¿cómo identificas un embalaje reglamentado? en primer lugar porque el embalaje reglamentado va a tener la palabra UN así en vertical y encerrado en un círculo y luego porque va a tener toda una nomenclatura por ejemplo 4G 4 significa caja y G significa cartón o sea que 4G significa caja de cartón ¿correcto? la letra X es el grupo de embalaje 1 en romanos y 50 quiere decir que como máximo esa caja puede cargar 50 kilos o sea 4G X 50 significa caja de cartón con un peso máximo de 50 kilos luego tiene la letra S que indica que está transportando sólidos no líquidos sólidos el 10 significa el año de fabricación la caja se fabricó el 2010 NL es el código del país donde se fabricó NL Netherlands Holanda ¿ok? y WG05 es el código del fabricante o sea fíjense toda la nomenclatura tiene un sentido y una razón de ser si les interesa entrar a nuevos negocios en Perú no tenemos industria de embalajes reglamentados estos embalajes reglamentados hay que importarlos hay que traerlos de afuera ¿de dónde lo podemos traer más cerca? de México de Argentina que están cerca ¿no? de distancia hablo pero si de repente a ustedes les interesa abrirse nuevas líneas de negocio en el mundo del comercio internacional aquí no hay industria de este tipo de embalajes hay que mandarlos a pedir ¿ok? ahora ojo no va a bastar solamente con que tú tengas los 10 barriles o las 10 cajas de cartón como en estas fotos sino que también tienen que darte el certificado que estos embalajes han sido aprobados por Naciones Unidas ¿ok? entonces no solamente que el proveedor te venda los barriles sino también dile ¡hey! dame copia del certificado de los barriles porque si no no voy a estar completo en ese sentido ¿ok? así que mucho mucho ojo con esta parte estos son embalajes reglamentados entonces cuando tu mercancía según el manual tenga embalaje reglamentado vas a tener que investigar en Perú quien ya tiene importado ya nacionalizado este tipo de embalaje o en otro caso un poco más complicado vas a tener que mandarlos a importar y nacionalizarlos ¿no? pero también está la oportunidad de que de repente la mercancía puede ir en cantidades limitadas es decir cuando son cantidades limitadas hay cierta flexibilidad en el manual y yo puedo buscar ciertos embalajes sin la necesidad de un fabricante autorizado cuando la mercancía puede darse en cantidades limitadas y la cantidad limitada está distinguida en el embalaje con la etiqueta Y entonces por ejemplo ¿cómo me puedo dar cuenta de que yo puedo trabajar una mercancía como cantidad limitada? fíjase retrocedo aquí y la columna G y H miren las dos a la vez por favor columna G y H tienen un subtítulo que dice cantidad limitada ¿verdad? entonces si mi producto tiene en la columna escrito un código que empieza con Y significa que lo puedo transportar como cantidad limitada o sea significa que no voy a tener que traer o importar un embalaje reglamentado sino que voy a poder hacer mi embalaje a partir de materiales que puedo conseguir en el mercado pero como su mismo nombre lo dice tiene límites en cantidad regreso por ejemplo en el manual me dicen que este producto se puede embalar bajo las instrucciones Y 844 ya sabemos que Y significa cantidades limitadas ¿correcto? entonces lo podemos embalar bajo la instrucción de embalaje Y 844 donde nos dice por ejemplo en la primera columna tipo de material puede ser vidrio metal plástico o sacos de plástico primera columna o sea ya me está dando cuatro opciones de material que yo puedo ir al mercado y conseguirlas con vidrio metal plástico o sacos de plástico la segunda columna me va a dar los embalajes interiores o sea no el bulto final sino el embalaje interior y el embalaje interior máximo puede ser de 0.5 kilos o 0.5 litros o sea bien que consiga yo embalajes interiores de vidrio metal o plástico máximo puedo poner en cantidad en cada uno de ellos medio kilo o medio litro y la tercera columna me habla de la cantidad por bulto entonces varios embalajes interiores agrupados me van a hacer un bulto entonces de embalaje interior no más de medio kilo o medio litro y de embalaje exterior máximo cinco kilos o cinco litros es decir puedo poner como máximo diez recipientes en una caja y los recipientes vuelvo a repetir pueden ser vidrio metal o plástico y el embalaje exterior aquel al que vamos a llamar bulto puede ser de todos los tipos que vemos ahí de acero de plástico de cartón etcétera entonces con esta información no olviden por favor las preguntas al final con esta información podemos armar nuestro embalaje vamos a ver un ejemplo según lo que habíamos dicho yo necesito transportar cinco litros de un producto que se puede trabajar bajo el embalaje Y844 entonces el embalaje Y844 me dice que yo puedo utilizar plástico como embalaje interior entonces selecciono botellas de plástico la la instrucción me decía también que el interior de cada botella de plástico no podía tener más de medio litro entonces en esas botellitas yo tengo que llenar solamente medio litro ojo llenar medio litro o sea esta botella puede ser de un litro de capacidad pero yo solamente la puedo llenar hasta medio litro o sea que cuando decimos medio litro no hablamos de la capacidad de la botella sino de cuánto puedo llenar y el embalaje exterior que según el reglamento puede ser una caja de cartón puede albergar como máximo 5 litros o sea 10 embalajes interiores entonces para un producto que como cantidad limitada se puede llevar bajo la reglamentación Y844 yo puedo colocar ese producto en 10 recipientes de medio litro cada uno y máximo 10 recipientes en una caja y ya tengo preparado mi bulto por eso era importante entender la diferencia entre embalaje y bulto que lo vimos más temprano ahora un ejemplo un poquito más complejo ya no quiero transportar 5 litros sino caprichosamente voy a transportar 12.75 litros entonces que hago una caja con 10 botellas y ya tengo 5 litros una segunda caja con 10 botellas más y ya tengo 5 litros más ahí voy 10 litros y me faltarían 2.75 entonces en la tercera caja ya no pongo 10 solamente pongo 6 y lleno 5 con medio litro y uno adicional con un cuarto o sea simplemente hay que aplicar aritmética ¿no? un tema de proporciones y ya puedo embalar en tres bultos tres cajas mi producto y estoy dentro de la reglamentación ¿ok? esta manera de embalar es la que ustedes deben tener claro cuando manipulan mercancías peligrosas la presentación final del bulto es así como ustedes lo ven en la pantalla ¿verdad? está la caja por ejemplo con la etiqueta de inflamable ¿cuál de las dos cajas tiene cantidades limitadas la primera o la segunda la segunda ¿verdad? porque tenía la etiqueta de IEP ¿no? entonces esta es la presentación final del bulto ¿no? ¿ok? ahora ¿cómo es la estructura operativa del embarque? para empezar todo despacho aéreo se intermedia a través de un agente de carga ¿correcto? no existe la relación directa entre exportador y aerolínea o importador y aerolínea siempre hay que intermediarlo con un agente de carga internacional ¿ok? y miren no he puesto la palabra exportador he puesto la palabra usuario ¿por qué? porque recuerda tú puedes ser importador de mercancías peligrosas y tú compras en un incoteo donde tú asumes el flete tú tienes que estar capacitado para todo lo que estamos hablando entonces en ese casillero usuario puede ir el exportador o el importador pero siempre toda coordinación aérea operativamente se hace a través de un agente de carga y las mercancías peligrosas no son la excepción ¿ok? bueno y hemos hablado de esto un poco ¿no? hay aviones de pasajeros que también transportan carga y aviones cargueros que solo transportan carga ¿verdad? y hay mercancías peligrosas como vimos anteriormente que no pueden ir en avión de pasajeros solo en avión de carga y se le coloca esta etiqueta adicional ¿no? que dice solo aviones de carga ya lo habíamos dicho las opciones de aerolínea son menores para un exportador de mercancía peligrosa que para un exportador de otro tipo de mercancía ¿ok? ¿cómo es el proceso del embarque? bueno para empezar está el recojo de la carga ¿verdad? normalmente tu agente de carga el que te hace la intermediación con la aerolínea es también el que llega con su camión a tu local digamos aquí en San Isidro a llevarse la mercancía entonces para empezar una exportación se hacen dos acciones en paralelo se recoge la carga y en paralelo se enumera la declaración aduanera ¿ok? a partir de de diciembre del año pasado recuérdenlo antes de ingresar una mercancía zona primaria ya tiene que estar con la declaración aduanera numerada antes no antes tú podías ingresar la carga y luego numerar la declaración entonces mientras la mercancía está yendo de San Isidro al aeropuerto tu agente de aduana va haciendo la transmisión electrónica de la declaración aduanera entonces en primer lugar el agente de carga va a la redundancia recoge la carga y luego hace el ingreso de la carga ¿a dónde? al depósito temporal vamos a ponerle un nombre y apellido Talma ¿no? que es el almacén aéreo más conocido la carga ingresa a Talma y luego que tú consigues el levante de la DUA es decir que la aduana ya te da el permiso para embarcarla ese bulto pasa del depósito temporal ¿a dónde? al medio de transporte ese es el proceso recoger la carga del local del exportador numerar la declaración aduanera ingresar la mercancía al depósito temporal y luego de tener el levante embarcar la mercancía hacia el medio de transporte ¿ok? entonces aquí la mercancía pasa tres filtros primer filtro tu agente de carga que recibe tu mercancía tu agente de carga tiene que checar que tú la hayas presentado de manera correcta me dejo entender o sea el primer check debe de ser desde que el agente de carga recepciona tu mercancía la tiene que recepcionar correctamente etiquetada correctamente señalizada con los embalajes interiores y exteriores como lo hemos hablado ¿quién sería el segundo filtro? el depósito temporal digamos talma ¿no? ese personal de talma que recibe tu mercancía va a checar también ya sería un segundo check que la mercancía esté embalada conforme los manuales ¿y quién sería el tercer check? el despachador de la aerolínea que antes de subir la carga al avión también lo va a revisar tres filtros permíteme decirte algo si la aerolínea checa la carga y se da cuenta de que no está embalada conforme a la reglamentación la aerolínea está en la obligación de reportar a la DGAC ese tema y ahí ¿quiénes son los sancionados? el depósito temporal porque si lo pasó y el agente de carga los otros filtros anteriores o también puede ser que el depósito temporal se dé cuenta que no está bien embalado y el reporte a la DGAC y en este caso el equipo es la negligencia de la gente de carga hay que tener mucho cuidado la DGAC tiene facultad para sancionar con cierta cantidad de UITs dependiendo del impacto ¿no? sobre todo si se descubre carga oculta ¿qué significa carga oculta? declarar mercancía peligrosa como si no fuera peligrosa entonces esto puede ser muchísimo peor en términos de sanción si por ejemplo el depósito temporal abre las cajas y encuentra que todas son pinturas pinturas para pared que están embaladas en cajas de leche y gloria pues por decirte de alguna manera ¿no? como simplemente un film un strange film y un zuncho o sea eso se llama carga oculta es una carga peligrosa que has querido hacerla pasar como una carga general por inexperiencia o malintencionado pero eso no se ve simplemente se juzga el hecho así que hay que tener muchísimo cuidado por eso es que las autoridades exigen tener el curso de mercancía peligrosa y las actualizaciones ¿no? esos reflejos que hablábamos y esta inspección se va a repetir por cada embarque ¿ok? muy bien esto es todo lo concerniente al tema de la mercancía peligrosa por vía aérea solamente en un par de minutos hablarles de la mercancía peligrosa en vía marítima que también existe ¿verdad? y aquí no está reglamentada por IATA sino por el IMO la Organización Marítima Internacional igual son las nueve clases igual son los grupos de embalaje todo lo que hemos hablado pero la IMO exige a los operadores marítimos tener lo que en el argot logístico se llama el libro naranja que es el transporte de mercancías peligrosas pero para embarques marítimos ¿no? decíamos por ejemplo que la clase 1 de explosivos si pueden ir por marítimo tienen una reglamentación diferente y otra cosa diferente que tiene el embarque marítimo es que en la inspección de mercancía peligrosa marítima se interviene el estado peruano operativamente en la inspección a través del DICAPI o dirección de capitanía de puerto ¿no? por ejemplo cuando se hace el ingreso de la carga del aéreo todos son privados el agente de carga el almacén la aerolínea pero para el ingreso de la carga marítima previamente tuvo que un técnico de la marina analizar tus embalajes y previamente tú tuviste que hacer un pago de una tasa en DICAPI para pedir una inspección pero la diferencia es que en el marítimo te hacen la inspección una sola vez y ese certificado te vale todo un año ¿no? es una normativa diferente pero en la mayoría de casos siempre la mercancía peligrosa es por la vía aérea conclusiones finales muchas mercancías peligrosas son usuales en la compra venta internacional hemos visto varios ejemplos hay que tener mucho cuidado porque hay muchas sanciones por incorrecta manipulación la DGC no tiene facultad para clausurar un negocio de carga por incorrecta manipulación pero si puede ponerte una sanción pecuniaria una sanción monetaria que te obligue a cerrar entonces hay que tener mucho cuidado ahí recuerda que la tarifa de mercancía peligrosa es tarifa diferenciada mayor al flete normal recuerda siempre solicitar la hoja de seguridad o MSDS para analizar el tipo de mercancía y siempre tienes que trabajar de la mano de un socio logístico que tenga experticia en el manejo de mercancía peligrosa para que ese principio de llegar bien y a tiempo pueda cumplirse ok sin más yo les agradezco el haber estado juntos estos 90 minutos muchísimas gracias yo los invito a que podamos seguir aprendiendo juntos de comercio internacional a través de mis redes de facebook y youtube me pueden seguir tenemos ahí mucha información de comercio exterior de diferentes temas y a nombre de la compañía que represento como director gerente de comercio facilitador logístico operador a disposición de todos los exportadores e importadores y a nombre propio y en el nacimiento pro Perú y a ustedes muchísimas gracias aplausos gracias gracias Gracias.